de Nodal, que si tiene permiso para hacer el evento. En la dirección de Gobernación Municipal hemos recibido la solicitud probablemente que se tendrá que someter a las condiciones que establece el semáforo de seguridad. En ese sentido, si se respetan todas las medidas que le quieren, se podrá realizar el evento. En dado caso de que el semáforo pase a verde, aún así se tiene que estar respetando todas las medidas. ¿Qué restricciones son las que van a tener o son las que van a tomar en cuenta? Las restricciones para los eventos es la capacidad que se disminuye al 50%. Si cambia el semáforo podrá incrementarse hasta un 70%. El que se mida a las personas la temperatura al ingresar para adaptar, que las personas utilicen cubrebocas en todo momento. Y además se pongan gel en las manos en el momento del aforo. Ok, ahorita me comentaba que era el 50% del aforo. ¿Cuántas personas son en cantidad? Mira, en este momento no tengo el dato, pero en el lugar que se vaya a desarrollar, es en base a la foro que tiene autorizado por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano. Y por último, para saber si van a permitir la venta de alcohol. Bueno, normalmente en este tipo de eventos se hace la venta. Se podrá restringir los horarios, pero normalmente sí está autorizado. Ok, perfecto, sale.